Esta guía completa guiará a los propietarios a través del crecimiento de Doberman desde cachorro hasta adulto. Nos enfocamos en el primer año y discutimos el desarrollo normal, echando un vistazo rápido a los Doberman adultos y lo que necesitan. También discutimos los factores que impactan el crecimiento. Finalmente, respondemos algunas preguntas frecuentes sobre esta raza y su crecimiento. ¿Qué esperar? La etapa de cachorro es la etapa de desarrollo más importante de su cachorro, independientemente de la raza. Estos primeros meses o cuando ocurren un crecimiento y desarrollo increíble e intenso. Las tablas de crecimiento y las pautas son herramientas maravillosas para hacer referencia, pero no son un libro de jugadas exacto para esta o cualquier otra raza. Es crucial que los propietarios investiguen a fondo y aprendan sobre una raza antes de traerlos a casa. Dedique tiempo a aprender sobre el cuidado de su perro porque es su responsabilidad como propietario mantenerlo feliz, saludable y encaminado hacia un desarrollo normal. Antes de comenzar nuestra línea de tiempo de crecimiento de cachorros, debemos revisar algunos recordatorios. Es importante recordar que es posible que su cachorro no crezca exactamente en la misma línea de tiempo que presentamos. Los propietarios deben tener en cuenta que, si bien un Doberman se considera adulto a los 12 meses de edad, continuará madurando durante al menos 2 años más. Los machos madurarán hasta alcanzar los 3 años y las hembras entre los 2 y los 3 años. Los Dobermans viven, en promedio, de 10 a 12 años. Nacimiento a 2 semanas Los cachorros recién nacidos son increíblemente pequeños y pesan entre 200 y 500 gramos. Nacen con los ojos y los oídos sellados, por lo que no pueden oír ni ver nada. Los cachorros dependen totalmente de su madre para todo. Se mantendrán muy cerca de ella y la mamarán con frecuencia. Se debe animar a los cachorros a amamantar y permitir que amamanten todo lo que necesiten. Si parece que no están recibiendo suficiente sustento, es importante hablar con su veterinario de inmediato acerca de elegir un sustituto de leche para cachorros adecuado. El corte de cola debe ocurrir alrededor de los 5 días de edad si esta es una elección hecha para este cachorro. El aspecto tradicional de Doberman tiene orejas recortadas y una cola corta y amputada. Pero no todos los propietarios o criadores tomarán esta decisión. Este es en realidad un tema algo controvertido con esta raza. Como dice el estándar del American que en el club, la cola debe estar cortada aproximadamente en la segunda articulación. Sin embargo, el estándar de la raza utilizado en otros lugares del mundo, incluidas las Américas, Asia, África y el Caribe, exige que la cola se deje en su estado natural y se lleve alta con una ligera curva. Un mes Al mes, tu cachorro Doberman no será tan pequeño y frágil. Tanto los cachorros machos como hembras pesarán entre 2 y 4 kilos. Sus ojos y oídos ya deberían estar completamente abiertos, y habrán ganado algo de control de la movilidad. Los cachorros comenzarán a gatear y corretear, queriendo explorar el mundo que los rodea. Al mes, la personalidad de tu cachorro comenzará a mostrarse. Este también es un buen momento para comenzar a prepararse para el destete. Los cachorros seguirán amamantando, pero se les puede introducir la papilla para cachorros. Se trata de agua o comida empapada en fórmula para cachorros que se les puede empezar a dar. A medida que los cachorros muestren más interés por este alimento, mamarán menos. Alrededor de un mes, los cachorros comenzarán a tener más control de sus facultades, como usar el baño solos. Si aún no han visto a un veterinario, es hora de iniciar el proceso de desparasitación. Los cachorros deben estar en su primera o segunda dosis en este momento. Dos meses A los dos meses de edad, los cachorros son muy activos. Son más fuertes sobre sus pies y están interesados en explorar y jugar. Este segundo mes es importante ya que los cachorros pasarán de amamantar a comer solo comida para cachorros. Pueden mostrar cierta renuencia a no estar tan cerca de su madre. Sin embargo, ella está lista para que terminen de amamantar, y necesitan más de lo que la fórmula les va a dar para apoyar su rápido crecimiento. Los cachorros de Doberman macho de dos meses de edad pesarán entre 6 y 11 kilos, y las hembras los seguirán de cerca con un peso de alrededor de 4 y 9 kilos. Recuerde, esta raza agrega alrededor de 9 kilos por mes durante este periodo de rápido crecimiento. Comenzarán a crecer rápidamente, necesitarán mucha energía y proteínas de alta calidad para respaldar ese crecimiento, y también necesitarán descansar lo suficiente. El corte de orejas, si se va a hacer, debe programarse entre 7 y 9 semanas. Por ahora, es hora de comenzar a preparar e introducir el entrenamiento en casa para su cachorro. 3 meses Un cachorro de Doberman de 3 meses ya es un perro de tamaño significativo. Los machos pesarán entre 11 y 15 kilos, y las hembras pesarán entre 9 y 13 kilos. Los cachorros son muy activos. Deben estar programados o haber comenzado las vacunas de cachorros en este momento. Es hora de empezar capacitación si no lo has hecho ya. Entrenamiento en casa es particularmente importante porque, por ahora, los Dobermans son de un tamaño considerable y los accidentes pueden ser bastante desagradables. Sea amable con el entrenamiento en casa y siempre ofrezca recompensas y comentarios positivos. Los cachorros son bebés y todavía no entienden completamente que necesitan salir al baño. Los propietarios son responsables de enseñarles esto de una manera amable y compasiva. Este también es un buen momento para comenzar a hablar con su veterinario sobre el proceso de esterilización y castración. Este es el momento en que su veterinario querrá vacunar contra la rabia y otras vacunas. Dentición también empieza ahora. Los dientes de leche se caerán y los dientes permanentes crecerán. Es importante proporcionarles juguetes adecuados para la dentición y asegurarse de que aprendan a no morder a las personas ni a otras mascotas. El comportamiento de boca a boca puede comenzar a amplificarse ahora y es esencial detener esto antes de que se convierta en un hábito. Trabaje en redirigir su comportamiento y comunicarle positivamente que no es aceptable hacer eso. Los cachorros deben comer croquetas para cachorros de alta calidad, preferiblemente una comida para perros de raza grande, con algo de comida húmeda o comida fresca mezclada para darle sabor. 4 meses. A los 4 meses, será evidente que tu cachorro será un perro grande. Los machos pueden pesar entre 16 y 23 kilos ahora. Las hembras pesarán entre 13 y 20 kilos. Aunque pueden parecer perros de tamaño completo, todavía están creciendo y son muy inmaduros emocionalmente. Es importante asegurarse de que está trabajando en la socialización de su cachorro en este momento. Debido a que los Doberman crecen tan rápidamente, pueden parecerse a un adolescente desgarbado que no puede controlar su propio cuerpo. Este es un momento agradable, así como un momento frustrante. Mantente positivo, anima a tu cachorro y no te rindas. Si tiene dificultades para entrenar a su cachorro, este es un buen momento para buscar clases de entrenamiento profesional y obediencia. El entrenamiento es de suma importancia para una raza tan gigante como el Doberman, que tiene fama de ser un perro agresivo y protector. Los cachorros deben saber cómo comportarse con otras personas, otros perros, extraños y en situaciones nuevas. El entrenamiento requerirá mucho esfuerzo y el progreso puede ser lento, pero no te rindas. Es mucho más fácil demostrar y enseñar a un cachorro un comportamiento apropiado ahora que cuando sea mayor y esté más establecido en su rutina. 5 meses Los cachorros seguirán creciendo rápidamente y querrán mucha atención en este momento. A los 5 meses, los perros machos pesarán entre 20 y 25 kilos en promedio, mientras que las hembras estarán en el rango de 18 a 23 kilos. Los cachorros necesitan una nutrición de alta calidad, alrededor de 3 comidas al día. Debido a que estos perros son tan grandes, crecen rápidamente y serán muy activos, la nutrición es esencial. Necesitan reponer toda la energía que están gastando. Asegúrese de ser paciente con su cachorro y continúe entrenando tanto como sea posible. El entrenamiento para ir al baño ya debería estar bastante bien establecido, aunque puede haber algún accidente ocasional. Recuerde, los cachorros son muy excitables y esto a veces puede provocar accidentes. Es importante recordar que su perro todavía es relativamente joven, aunque, en cuanto al tamaño, es más grande que muchos perros adultos. 6 meses Un cachorro Doberman de 6 meses va a ser un puñado. No hay duda de que tu cachorro estará lleno de energía y listo para explorar el mundo. Los machos pesarán entre 23 y 30 kilos, mientras que las hembras oscilarán entre 20 y 25 kilos. Comenzarás a ver realmente la diferencia entre los tamaños de perros machos y hembras ahora. Los Dobermans machos son significativamente más grandes que las hembras. Los cachorros necesitarán una combinación saludable de actividad física y tiempo de inactividad. Si bien puede parecer que tiene una energía ilimitada y quiere jugar todas las horas del día, los propietarios deben tener cuidado de no esforzarse demasiado en su put. Especialmente con una raza de tamaño sustancial como el Doberman, tenga cuidado de asegurarse de que no hagan demasiado ejercicio mientras crecen tan rápido. En realidad, puede tener un efecto perjudicial en su crecimiento y ponerlos en riesgo de displasia de cadera y otros problemas. Internamente, los órganos de su cachorro estarán casi completamente desarrollados, pero el tamaño de su cuerpo aún tiene mucho camino por recorrer. Justo alrededor de los 6 meses es cuando llegará la pubertad y las hormonas adicionales. Estos cambios hormonales pueden comenzar a afectar el comportamiento de su cachorro. Marcar territorio, rociar e intentar montar otros perros y muebles son algunos ejemplos de este comportamiento adolescente. 7 meses Realmente no hay otra palabra para describir a tu cachorro a esta edad que no sea grande. A los 7 meses los Doberman machos pesan entre 25 y 32 kilos o más. Las hembras pesarán entre 23 y 27 kilos. Los dientes permanentes deben estar casi completamente desarrollados. Las hembras Doberman alcanzarán su primer celo alrededor de los 8 meses, por lo que definitivamente 7 meses es el momento de enfrentar este procedimiento. Realmente no hay una razón válida para mantener intacto a un Doberman a menos que uno esté interesado en reproducirse. Incluso entonces, hay pautas que deben seguirse, tu cachorro seguirá creciendo y madurando durante este mes. Tendrán mucha energía, pero pueden comenzar a calmarse un poco a medida que se establezcan en las rutinas diarias. Es imperativo establecer y cumplir un horario de alimentación. Recuerde, esta raza debe continuar siendo alimentada con fórmula para cachorros de alta calidad. Alimentos hasta que cumplen un año. A los 7 meses, los perros deben estar completamente entrenados en la casa y tener una buena comprensión de las expectativas de comportamiento. Son cachorros, por lo que es probable que todavía muerda mucho y otros comportamientos semidestructivos. Este es un buen momento para reforzar el entrenamiento, ya que algunos cachorros querrán probar sus límites en este momento, como un adolescente típico. 8 meses. A los 8 meses, los cachorros seguirán creciendo. Deben estar muy bien establecidos en su rutina y comprender el comportamiento apropiado. Esta raza necesitará mucho espacio para correr y moverse. Incluso en el interior, tendrán una energía muy alta. Es esencial asegurarse de que estén haciendo suficiente ejercicio. Se sabe que esta raza es muy sensible a que la dejen sola, lo que puede conducir a comportamientos destructivos. Asegúrese de proporcionar muchos juguetes y entretenimiento estimulante si los cachorros deben quedarse solos en casa. Esta puede ser una buena raza para considerar una guardería para perros o un paseador profesional de perros durante el día. Los machos pesarán aproximadamente entre 30 y 34 kilos y las hembras entre 24 y 30 kilos. 9 meses. A los 9 meses, es probable que tu Doberman sea confundido con un perro de tamaño completo. Los machos pesarán entre 30 y 38 kilos o más. Las hembras oscilan entre 30 y 34 kilos. Mientras todavía están creciendo, es posible que no notes un aumento de peso tan colosal. Asegúrese de continuar con las recompensas por comportamiento positivo. Si bien puede parecer que su cachorro debe estar completamente entrenado, siempre es importante reforzar esas piezas de entrenamiento y límites. Los perros comenzarán a probar los límites, especialmente una raza muy sensible e inteligente como esta. Necesitarán mucho ejercicio físico todos los días. Asegúrese de que los perros obtengan al menos una, pero preferiblemente dos caminatas rigurosas todos los días. También deben tener mucho tiempo para correr libremente en el patio y muchos juguetes. Continúe alimentando a su Doberman con comida formulada para cachorros. El cambio a la comida para adultos ocurrirá en un par de meses, pero en este momento, el cachorro todavía está creciendo y usando mucha energía y necesita el impulso adicional de grasas, proteínas y nutrientes incluidos en los alimentos formulados para cachorros. 10 meses. 10 meses y sigue creciendo. Si bien puede parecer que su cachorro ya es enorme, el crecimiento aún no ha terminado. Por ahora, los perros machos pesarán entre 34 y 40 kilos, y las perras pesarán entre 30 y 34 kilos aproximadamente. La diferencia entre cachorros machos y hembras será muy obvia a estas alturas debido a su gran diferencia de tamaño. Si bien seguirán aumentando de peso, no será tan rápido como antes. A estas alturas, es probable que las perras alcancen su estatura completa, aunque los machos pueden tener un poco más de espacio para crecer, es importante asegurarse de ceñirse al entrenamiento y brindar refuerzo positivo y redirección. Asegúrese de que los cachorros coman alimentos de alta calidad y tengan muchas oportunidades para hacer ejercicio. Junto con la actividad física, necesitarán estimulación mental. Los Doberman son una raza a la que le encanta estar cerca de sus humanos y disfrutarán jugando varios juegos o simplemente relajándose. Aunque su cachorro tendrá el tamaño de un perro adulto, seguirá necesitando ese alimento formulado para cachorros. 11 meses. A los 11 meses, los perros deben estar bien entrenados y bien establecidos en su rutina diaria. A estas alturas, puede llevarlos a pasear, hacer caminatas y aventuras. Las vacunas de los cachorros deberían estar terminadas ahora mismo. Este es un buen momento para conocer la comida para perros adultos. Considerar una fórmula de raza grande. Los propietarios deben investigar y hablar con su veterinario, nutricionista de mascotas o entrenador de comportamiento para obtener recomendaciones. Una vez que haya elegido un alimento, puede comenzar a agregar una cantidad mínima a la croqueta del cachorro para comenzar el proceso de transición. Sin embargo, esto es meramente por gusto y para que los cachorros se acostumbren a este nuevo alimento. Continúe dándole comida para cachorros, aumentando lentamente la cantidad de comida para adultos. A los 11 meses, los machos pueden pesar entre 34 y 42 kilos. Las hembras pesarán entre 30 y 36 kilos. Un año. Continuará un poco de crecimiento y relleno durante los próximos dos años. Los perros seguirán necesitando mucho ejercicio y tiempo de juego diario con sus humanos. Continúe manteniendo a su perro en un horario de alimentación diario. Algunos perros adultos prefieren comer solo dos veces al día. Siempre que no esté alimentando libremente a este perro, los dueños de la raza pueden elegir lo que mejor les funcione. Si come dos comidas al día, serán comidas más grandes. Si come tres comidas, puede dividir la misma cantidad de alimentos en tres comidas en lugar de dos. Los Dobermans continuarán llenándose durante los próximos meses a un año. Cuando llegan a los 24 meses, los machos pesarán entre 34 y 45 kilos, y las hembras entre 30 y 40 kilos. Ellos van a mide entre 24 y 28 pulgadas de alto en pleno crecimiento. Como puede ver por los pesos proyectados, los Doberman adultos machos son significativamente más grandes que las hembras. Su perro comenzará a hacer la transición a la edad adulta, pero esto no será un proceso de la noche a la mañana. Todavía habrá muchos días llenos de energía de cachorro, e incluso a los perros mayores les encanta jugar. Preguntas frecuentes. ¿Qué tan rápido crecen los Doberman? Después del primer mes, los Doberman pueden crecer un promedio de 10 libras cada mes. Ellos continuará este patrón hasta que alcance cerca de un año de edad. Esta raza continuará engordando y engordando hasta dos años después de que se consideren perros adultos. ¿Los Doberman tienen cabezas pequeñas? Los Doberman tienen cabezas más pequeñas que otras razas de perros, especialmente en comparación con su gran tamaño corporal. Hay muchos mitos sobre esto, incluido uno muy descabellado que afirma que el cráneo de un Doberman no es lo suficientemente grande para un cerebro en crecimiento. Esto no es verdad. El tamaño de la cabeza de un Doberman es exactamente lo que debe ser para esta raza. ¿Los Doberman son perros peligrosos? Los Doberman no son perros inherentemente peligrosos. Son perros que requieren un dueño experimentado y tienen una personalidad dominante. Estos perros a menudo se usan como perros guardianes, lo que contribuye a su reputación de malos. Estos perros deben ser supervisados y los dueños siempre deben ser conscientes de su gran tamaño, ya que es intimidante. ¿Pueden los Doberman estar cerca de los niños? Los Doberman pueden estar cerca de los niños, pero siempre deben ser supervisados, especialmente con niños pequeños. Debido al tamaño considerable de esta raza, siempre es mejor contar con la supervisión de un adulto cuando están con niños pequeños. Esto no se debe a que se sepa que la raza es agresiva o no le gustan los niños. Esto se debe simplemente a su gran tamaño. Además, estos perros son muy necesitados y les gusta ser el centro de atención, para que puedan emocionarse rápidamente con los niños cuando intentan divertirse. Pensamientos finales. El Doberman Pinscher es un perro protector, leal e impresionante. Son conocidos como uno de los mejores perros guardianes de la familia en todo el mundo. Aunque son confiables, feroces y formidables, esta raza ama a las personas y es muy dulce, cariñosa y afectuosa con los miembros de su familia humana. Esta raza es grande y alcanzará casi 45 kilos o más cuando esté completamente desarrollada. Aunque las hembras son más pequeñas, aún pueden alcanzar un tamaño considerable. Esta raza crecerá hasta por dos o tres años y continuará llenándose y madurando después de cumplir un año. Cuando está completamente desarrollado, este es un perro muy grande. El crecimiento dependerá de muchos factores, incluyendo la genética, la nutrición, la salud, la actividad física y el cuidado. Investigar una raza y su trayectoria de crecimiento esperada antes de llevarla a casa es el primer paso para ser un dueño de mascota responsable. Use gráficos de crecimiento como este para ayudar a monitorear su desarrollo durante el primer año. Estas son herramientas beneficiosas y ofrecen hitos y consejos sobre qué buscar. Siempre consulte a su veterinario lo antes posible si está preocupado por el ciclo de crecimiento de su doubi. Recuerde que los picos de crecimiento y las mesetas ocurren y son normales. Esperamos que nuestra tabla de crecimiento integral de Doberman haya ayudado a familiarizar a los posibles propietarios con lo que pueden esperar del desarrollo de doubis.